¡Qué bonito, qué bonito, buenas las cumbias! ¡Qué bonito, carisma! Sé que el momento vida es que te conocí y mi corazón, Ben Bista, todo para ti porque tú eres para mí y mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento vine a que te conocí Y mi corazón pa' aquí está solo para ti Porque tú eres para mí, es mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Quiero acariciarte corazón ¡Vamos! El corazón, el corazón, el corazón El corazón, el corazón enamorado ¡Vamos! El pervertido azul ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!